Yo soy Griselda, estoy jubilada, le puedo dedicar un poco más de tiempo a mi madre. El mes que viene cumplo 91. Soy voluntaria de PAMI, realizo un curso de narración, otro de tango teórico y pertenezco al grupo de abuelas relatoras. En mi niñez le daba mucha importancia a todo lo que fuera estudio y sobre todo música, que es lo que más me gusta, entonces se los impulqué también a mis hijos. De jóvenes hicimos juntas algunas cosas, por ejemplo aprendimos a andar a caballo, hicimos equitación. Cuando ella se fue a vivir sola, por un lado sentí pena, pero por otro lado me quedé muy contenta porque la madurez que demostró al tomar esa determinación. Sé que ha pasado momentos muy duros y siempre trató de salir adelante, no solo conmigo, sino que es una persona muy generosa.